¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que estén bien y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video donde, bueno, ya vamos a hablar de refuerzos tal cuales para los rojineros del Atlas y vamos a comenzar primero pues con lo más reciente que fue la llegada de un nuevo entrenador para el Atlas femenil. En esta ocasión se trata del bicampeón de la Liga MX femenil, Roberto Medina. Roberto Medina es un entrenador que ha tenido procesos en selecciones mexicanas femeniles, ha sido como bien dije campeón de Liga con Tigres en dos ocasiones y campeón de campeonas, también con las mismas Amazonas. Lo que sorprende es que haya decidido firmar con Grupo Orlegui sabiendo que no son mucho ellos de invertir y cuando él tenía a Tigres, éste tenía mucha inversión y mucho poder adquisitivo para saber qué jugadoras le servían y qué jugadas no. Aún así el mismo Roberto Medina ha dicho que le gustaría un proceso largo que pueda trabajar con jóvenes, todo ese tipo, así que vamos a ver si funciona este proyecto por parte de este nuevo entrenador que a muchos se les hace ilusión, otros lo quieren ver de una manera más fría, pero ahí les dejo, Roberto Medina, nuevo vedete del Atlas femenil. En otras ocasiones ya vamos directo a los refuerzos oficiales del Atlas de Guadalajara y pues para la desgracia solo son dos y más que refuerzos son incorporaciones. En este caso, como ya les había contado anteriormente, Rivaldo Lozano fue el primero en ser anunciado. Bueno, de hecho en lugar de ser una incorporación regresa al cuadro de los rojinegros para subir la baja de Diego Barbosa. Y ya otro que ya está 100% confirmado para el equipo de Mora es Lucas El Saltita González. Así es, este jugador que de hecho le pertenece a Santos, que creo que debutó y luego lo expulsaron, va a ser uno de las nuevas incorporaciones que tiene el Atlas. Vamos a ver qué tal funciona este fichaje, la verdad se ve un poco complicado, pero si algo ha sabido Orlegui al mando del Atlas es sacarle agua a las piedras. Así que vamos a ver también de último minuto, supuestamente un delantero, en este caso un extremo, podría llegar a ser fichado al cuadro rojinegro, el cual vendría siendo Mateo García, que pertenece al Ares Salónica. Este sí es puro humo, la verdad no sabría cómo explicar esto, pero la verdad se ha estado sonando de que podría llegar un delantero más al cuadro rojinegro, pero me imagino que va a ser un poco de competencia, ya sea para Ozil Herrera o Brian Lozano. Pero veamos cómo avanzan las cosas en la semana. No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojinegro o vlogs, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojineros de Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda, ahí estará. Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees. Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, sigan en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, ¡Arriba el Atlas! ¡Gracias!